Por la exigencia de mejores condiciones de seguridad, Amnistía Internacional hay, demandó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantice mejorar la vida de los ciudadanos a través de la campaña denominada 100 días por México, con la que se busca que se cumplan las promesas de campaña. Hay destaca que en México miles de familias se encuentran buscando a sus familiares que están desaparecidos, mismos que forman parte de las 37.000 personas que faltan en el país. ¿Te puede interesar? Superdelegados vigilarán apoyos. La principal orden de AMLO esta organización, también señaló que no es necesaria una Guardia Nacional, sino que se debe de fortalecer a las policías y crear un plan para que las mismas sean efectivas. Indican que, las personas exigen un país en paz, sin violencia y no militarizado, por lo que se debe de impulsar un cambio por la seguridad. A 27 días de gobierno, hay ya señalado que en estos próximos 100 días de gobierno de López Obrador también debe de mejorar el funcionamiento de los medios que ya existen para la protección de la vida de las mujeres. Además, pidieron al jefe del Ejecutivo que proteja a los defensores del medioambiente y sobre todo a comprometerse a firmar el Acuerdo de Escazú, que garantiza la implementación de derechos ambientales y la participación pública en los procesos de la toma de decisiones. Hay abundó que han sido décadas de lucha por un México sin miedo, por lo que insistieron en que se debe le deben de pedir medidas de acción urgentes al nuevo gobierno. CDMX perfilan aprobar paquete económico 2019 de la CDMX el sábado. CDMX